Otra triste noticia es la falta de responsabilidad de los vecinos de Albacete. La policía local ha pillado otra fiesta en un local cerrado. Sucedió ayer por la noche en un establecimiento a puerta cerrada ubicado en la plaza Miguel Ángel Blanco. Había 19 personas en su interior, por lo que el grupo superaba a los seis miembros e incumplían las medidas de seguridad para evitar cualquier contagio de COVID-19. No es la primera vez que ocurre en la capital y visto lo visto parece ser que no será la última.